Estoy haciendo la clima para entrar al evento de Anthony Robbins. Como pueden ver, hay mucha gente. Pero hay algo que he notado con especial atención. Son muy pocos los jóvenes que veo haciendo fila o que veo participando de este evento. Son muy pocos jóvenes de 15, 20, 25 años o de 30 años. La mayoría de las personas que veo que están participando de este evento, que están asistiendo a este evento, son personas mayores de 35 años. La mayoría de ellos, creo yo, son personas con edades superiores a los 45 o a los 50 años. Muchas personas, la mayoría de los jóvenes y la mayoría de las personas en el mundo prefieren gastar miles de dólares o miles de euros educándose en universidades con profesores que son fracasados, con profesores que ganan poco dinero, con profesores que no tienen los resultados, con profesores que viajan en autobús, como lo hacen ellos, con profesores que están de deudas hasta el cuello. La mayoría de las personas prefieren editarse con fracasados y evitan asistir a eventos que, aunque son costosos como este, te permiten conocer la forma de pensar, la forma de actuar y los hábitos de personas exitosas. Por ejemplo, en este caso, Anthony Rómez. En mi caso, yo participo de este tipo de eventos desde que tengo 22 años. Nunca me he olvido gastar miles de dólares en participar en este tipo de seminarios. Yo creo que la gente debería comenzar a pensar de esta forma. Debemos educarnos con personas exitosas, con personas que tengan los resultados. Veo muy pocos jóvenes. En cambio, que un tipo de evento como este puede generar en el pensamiento, en la vida, en las acciones, en los hábitos. De una persona con 15 años, con 20 años o con 25 años, en cambio, eso puede significar un milagro en la vida de cualquier ser humano. Yo me despido. Seguiré haciendo la fila como todo el mundo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!